Este feriado morazánico no pierdas la oportunidad de viajar con Galaxy Wave, donde se conectarán todas las islas para que puedas disfrutar en familia. La punta de lanza de un proyecto ambicioso, que lo hemos denominado Island Connection, o conexión entre las islas, en donde este día viernes va a ser la prueba piloto. Vamos a conectar Utila, Ruatán y Guanaja en un lapso de un par de horas. Y por ello la ruta comienza en La Ceiba. Estamos promocionando nuestros viajes para el feriado morazánico a la bella isla de Utila, tanto jueves y viernes, saliendo a las 8.30 de aquí del Muey de Cabotaje, aquí en la ciudad de La Ceiba, retornando el día domingo a las 2 de la tarde. Pero esa solo es una parte de todo el eslabón, por decirlo, de todo el proyecto. Porque ese barco que sale de La Ceiba a Utila, luego pasa a Ruatán y destino final a Guanaja, que también es otro de los destinos que nos hemos dado la tarea de promocionar, tanto a nivel local como a nivel internacional. Hay una feria muy importante de buceo que se desarrolla todos los años. Nosotros los acompañamos a los hoteleros de Guanaja, pues que tienen sus resorts dedicados al buceo. Una prueba piloto que se llevará a cabo este próximo jueves 3 y viernes 4 de octubre, viajando a Utila y regresando el domingo 6 de octubre. Pueden comprar a través de nuestra página web www.ruatánferry.com, en nuestras terminales, tanto La Ceiba como Ruatán, aquí en nuestra oficina que está en la Plaza Toronjal, y pues también en todas las agencias de viajes. Tenemos una agencia de viajes acá a la par, que es nuestra vecina, y por todo, a lo largo y ancho del país, pues hay agencias de viajes, que a través de ellos pueden comprar tanto sus boletos como sus paquetes para ir a disfrutar de Utila. Disfruta de tus vacaciones este feriado morazánico con Galaxy Wave y visita las hermosas islas de Honduras. De 5 a 10 años pagan medio pasaje, de 0 a 4 años pues no pagan absolutamente nada, ya pues de 11 en adelante pues sí ya pagan su pasaje completo. Importante también que menciona esto, se respeta también el descuento de la tercera edad, así pues como el de la cuarta edad, y pues muy pronto también vamos a estar socializando ahí un par de promociones también para nuestros abuelitos, verdad, personas de la cuarta edad, tercera edad, pues si con los niños la tenemos vigente ahora, este mes de septiembre, pues en el mes dedicado a los niños por ser el 10, el día del niño, y pues ahí les vamos a estar informando de más y más promociones también. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en cámaras, Juan Fernando Torres.